señores 5 minutos para la salida hoy etapa reina 120 kilómetros 1300 desnivel bastante banco de arena y no sé muy bien cómo decirlo no sé muy bien como tal las patas ya duelen menos porque ya he dormido dos noches aún así típica noche de despertarte dormir despertarte dormir corazón cabecita etcétera bueno señores que hoy hoy será día largo pero iba a decir será día largo pero duro bueno vamos para allá venga que dios reparta suerte que como reparta justicia estamos jodidos vamos ¡Ay! ¡Buah, loco! Cuando escuchas este sonido de estar prácticamente derrapando todo el rato, ¡uh! Señal que la etapa se hará larga tú. Muy larga. Venga, hoy fuerza y pa'lante. Fuerza y pa'lante. Yo creo que todavía nos había contado familia que estos primeros 40 kilómetros, aparte de los bancos de arena, subimos hasta 1.500 metros. Entonces, hostia, es toda la parte de la etapa, o casi toda, en subida. Y, hostia, pasar los bancos de arena que se te engancha. Y, además, en esta parte de subir, 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 ¡uh! Aparte de que, yo creo que, igual que ayer, me está dando un poco, ¡uh! El tema del mal de altura, ¡uh! Sobre todo, es que vas lento y lento y lento. Y llevamos 2 horas pa' 30 kilómetros, tú. Venga, 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 venga. Vamos pa'lá. Poquito a poquito, suave, suavecito, San Juan No, 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 no. Mira, hoy si seguimos así Y no nos derrumbamos del todo O no me derrumbo del todo yo Creo que vamos a rascar la tercera posición O sea, posición de podio En la etapa de hoy Y quizá también en la general Así que es un aliciente extra No solo el sobrevivir Que va a costar mucho Sino saber que si sobrevivimos El premio va a ser doble Lograr terminar Y subirse al cajón Mucho dolor de patas, por suerte Hoy me duelen algo menos que ayer O sea, yo en este sentido Voy a ir al revés que toda la carrera Que cada día que pase Tendré un poco más de piernas Después de que, hostia, ayer Me dolían mucho Porque antes de ayer Tocó Veovia Entonces en este sentido Poco a poco ir mejorando Pero sobre todo ya no cebarse Mucha paciencia O si no El infierno de ayer Hoy va a ser, vamos El descenso al séptimo De los infiernos Venga Poco a poco Poco a poco Poco a poco Mira, mira, mira A los putos Tancos de arena Mira, mira, mira ¡Ah! ¡Joder! Venga No desesperarse Un día Tremendamente Duro hoy, eh Van cuatro horas Y llevamos la mitad De la etapa Y ¡Buah! La suerte es que No duelen las patas Como ayer Pero, claro, ya Ya empiezan a ir vacías Desde hace un buen rato Entonces Día de los de Cabeza, 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 cabeza Pedal, 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 pedal ¡Uf! Restar, restar, restar Y Hostia, convencerse que Que lo lograremos, eh Porque Menuda machada de día Mucho viento en contra No sé si Con el micro Y con el felpudo Se escuchará Pero Entre el viento Que Toda esta parte Vuelve a ser Falso llano en su vida Los bancos de arena Los bancos de arena Supongo que los vais escuchando Voy muy frito Voy muy frito ¡Buah! Voy realmente muy frito Creo que Hacía Muchas carreras Que Que no pasaba dos días Tan malos Como el de ayer Y como el de ¡Ah! ¡Joder! Como el de ayer Y como el de hoy ¡Ah! ¡Buah! ¡Ah! 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 Y ¡Buah! ¡Buah! Estoy pagando La veovia muy heavy La estoy pagando muy heavy Chavales No sé si lo veis Pero Eso Esos Dos Tres kilometrillos Es el puerto del día Así que Después de Cinco horas Y cincuenta y dos minutos A veinte para meta Y Chupando viento Chupando bancos de arena ¡Uf! Chupando las farolas Ahí se viene El Puerto del día Tú ¡Ah! 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 ¡Vamos! Piedra suelta ¡Ah! No te bajes No te bajes Aguanta Aguanta ¡Ah! 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 ¡Venga! ¡Ah! 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 No te rindas ahora ¡Ah! 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 Espérate que ciro la cámara rápido ¡Ah! 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 familia faltan 4 kilómetros 4 kilómetros viento en contra que día que día de remar y remar y remar y remar mira de fondo qué pedazo de paisajes que nos lo hemos ganado vamos, vamos, vamos vamos, vamos y después de 7 horas 2 minutos 121 kilómetros y pasarlo muy mal muy mal muy mal ahí estamos ahí está la meta muy bien chaval tampoco ha sido tanto ¿no? 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 Elmo Menéndez es el 80º finisher y Marce Giraldes finisando también junto con Elmo Menéndez más arrivals Valentín San Juan Misha Sekulova 3º place en la MIG DUO clase con Diego Tamayo el 2015 Actitud Dive Valentín San Juan y Misha Sekulova nos hemos puesto terceros después de un día de remar y remar me dolió la barriga no podía estar a la mitad cuéntales tú Misha por favor llegada ya del tercer dúo mixto el de Misha Sekulova y Valentín San Juan una etapa muy de la actitud Ordai tercera posición para ellos y es posible que escalen la general de esa categoría de dúo mixto las dos primeras posiciones ya las conocemos ha ganado la etapa el equipo Deportes Andaluz junto a Andalucía Triki Beltrán y Vélez Lóñez por el camino me llama el Basurillas me dice tú Basurillas ¿cómo vas yo? les digo solo te quedan dos tubos y eso se tiran hoy ya está mañana no hay basura o sea aparte de todas las mierdas y de lo duro que ha sido que tapón hemos hecho hemos hecho desde el principio hemos dicho esta es la etapa de los veteranos de los veteranos y lo tenemos que demostrar así que era el mismo ritmo todo el rato o sea ni tirón ni el mismo ritmo así se llega hostia yo mira son de esos días donde supongo que lo habréis visto en el vídeo pero a cada media hora me libraba de una ¿sabes? o sea cuando no era que me libraba de la casi pájara me libraba de la casi deshidratación cuando no me libraba del casi me reventaba la cabeza cuando no me libraba de las patas cuando no y era como tío de media hora en media hora de media hora pero claro en 7 horas esto es pasar 14 crisis 14 yo creo que es mal ¿no?